Hola. Hoy es un buen momento para salir y hacer cosas que te hagan sentir bien. Puedes asumir grandes responsabilidades y pondrás todo tu corazón en ellas. La astrología advierte que los arrebatos emocionales pueden crear muchos problemas en la vida. En este punto, debes aprender a soltar y ajustar, lo cual es mucho más difícil para ti. Debes relajarte y encontrar un buen momento para ti en medio del ajetreo y el bullicio del trabajo. Mon y Vidente revelará el nuevo augurio de hoy. La luna se desplaza a Tauro. ¿Cómo influye a cada elemento? Si eres del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, está ocurriendo lo que tú pensaste que pasaría. Esa persona se declara, dice lo que siente, y tú estabas sin saber exactamente cómo reaccionar. Si tú tienes un ave y está libre, es tuya en el sentido de que te ama y quiere por amor, pero si la enjaulas tendrás su cuerpo y no su ser interior. Eso harás, ni te van a enjaular ni vas a jaular. Te proyectarás a algo nuevo, con una unión feliz que proyectará tu realidad el resto del semestre. Si eres del elemento tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, tenemos que con la vibración del 6 y la luna entrando en uno de tus elementos, estás en una fase receptiva, porque las cuestiones de negocios que estaban paralizadas comienzan a moverse con Mercurio directo. También tienes la oportunidad de comenzar una relación más seria con una persona que te interesa mucho. Incluso podrían pensar en mudarse juntos, si son solamente ustedes dos. Si en cambio es con alguien más, piénsalo bien, debe ser mutualmente beneficioso. Otra parte que tiene que ver mucho es el dinero. Habrá gastos repentinos, aunque tendrás recursos suficientes para hacerles de frente. Si eres del elemento aire, Géminis Libra y Acuario, esta vibración tan maravillosa del 6 creará un tono de amor que te colocará dentro del camino de la celda. Has estado preocupado por cosas que no deberías preocuparte, sino ocuparte. Hay una gran diferencia entre ocupación y preocupación. Lo mismo ocurre con aspiraciones y ambiciones. Las aspiraciones siempre son legítimas, porque aspiras a algo bueno en la vida, mientras que las ambiciones llevan a las personas a cometer actos que no son los mejores. Hoy tú sabes sin embargo qué hacer y defines bien tu situación, sobre todo con esa persona que te dirá si seguirán o no, y tú responderás. No obstante, lo que digas debe de mantenerse, no lo olvides. Si eres del elemento agua, como cáncer, escorpión y piscis, van a estar en un tono receptivo, porque cualquier cosa que te digan la podrás entender y aplicar perfectamente, poniéndola a funcionar de manera estupenda en cuestiones de trabajo, sentimentales y también económica. Ha habido situaciones en las que te has visto apretado. Pero si te sientes motivado a pedir dinero sea a una institución bancaria o un conocido, hazlo porque ahora tendrás una buena respuesta y te asombrarás que recibirás más de lo que pensabas. Atenta a lo que te digan hoy, Aries, de las palabras de alguna persona puedes extraer un mensaje. Dedica hoy el día a tu chico, Tauro, últimamente le estás dejando un poco de lado. No insistas con quien no te da respuesta, Géminis, está claro que no quiere hacerte este favor. Tienes a alguien esperando, cáncer que conseguirá que olvides las malas experiencias del pasado. Ahora que te podría funcionar el amor, Leo, te frenas por temor al rechazo. Haz planes con tu chico para las fiestas, Virgo, él está muy ilusionado. Arregla tus diferencias con la familia, Libra, pasa las fiestas en armonía. La persona que crees te ha traicionado, Scorpio, quizá lo ha hecho por error, dale otra oportunidad. No te encierres en ti misma para llorar, Sagitario, disfruta de tu libertad y haz cosas que te gusten. Confía en tu habilidad financiera, Capricornio, aprovecha la oportunidad si te la brindan. Empieza hoy el fin de con buen pie, Acuario, vivirás dos días fabulosos. Abandona esa actitud derrotista, Piscis, empieza a cambiar de idea desde hoy mismo. Horóscopo de hoy, sábado 24 de diciembre. Horóscopo diario gratis sobre salud, amor y trabajo. Hola Aries. La luna se ha desplazado al signo de Sagitario y estamos en la vibración del 4, la de la solidez, la base de la pirámide. Tu vida íntima se renueva y fortalece. Este día vas a tener la oportunidad de hacer una nueva amistad. Te rodea un clima social positivo y si estás planeando alguna fiesta o actividad similar te irá muy bien. Se presentarán algunas ofertas de compras y ventas que no es adecuado aceptar inmediatamente. Esto no quiere decir que las evadas, sino más bien que las analices y luego tomes tus decisiones. No te dejes sugestionar ni manipular por vendedores pegajosos e insistentes. El tránsito de la luna a este día te vuelve muy intuitivo y perspicaz. Notarás como un tono de frescura envuelve tu vida íntima. Disfrútalo. Algunas cosas no salen muchas veces como esperabas. No te impacientes ni te inquietes. Todo ocurrirá en su momento, Ariano. Y entonces todo será mejor que antes. Quejas de lo aburrida y rutinaria que es tu vida, Aries. Pero a diario dejas escapar las oportunidades de realizar un cambio. Te pasan de largo sin que las detectes. Presta mucha atención porque hoy puede llegarte una a través de una persona de tu entorno más cercano. Atenta a lo que te cuenta porque de ahí puedes extraer el mensaje que te conduzca a tu deseada oportunidad. Últimamente estás un poco quejica, recordando cosas que pasaron hace tiempo y que ya tendrías que tener superadas. También sueles actuar por impulso, sin pararte a pensar que algunas situaciones requieren que les des un par de vueltas antes de decidir nada, Aries. Entonces, intenta arreglar hoy todo esto que juega en tu contra y verás cómo te sientes mejor. Tu vida progresa a diario y además no tienes tiempo de aburrirte. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. Tienes muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua por el tránsito de la luna por ese signo en este día. La relación más tensa, evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, prepárate para declaraciones y confesiones sorprendentes, todo está cambiando en tu entorno. Hola Tauro, la luna se ha desplazado al signo de Sagitario y estamos en la vibración del cuatro, la de la solidez, la base de la pirámide. Hay cierto tono de precipitación pues con tu regente, Venus, te sientes algo ansioso o inquieto. Hazlo todo a su debido tiempo, pero no te desesperes tratando de hacer en un día lo que requiere un mes. En el amor hay sorpresas porque una relación medio fría empieza nuevamente a calentarse y en un par de días estarás en pleno control de tus sentimientos, y tus emociones, Zauranno. Está llegando tu momento de definir situaciones que en el pasado te causaron disgustos sentimentales. Hay muchas posibilidades de salir bien de un problema amoroso este día y pronto todo empezará a transformarse positivamente dentro de tu realidad sentimental. Llevas un tiempo que estás tan ansiosa por demostrar que vales, Tauro, y poder ganar más dinero, que aceptas todo el trabajo que proponen a diario. Hoy vas acusando este estrés porque te has sobrecargado de responsabilidades y en estos días de jaleo navideño estás que no puedes con ellas. Esto, además de mucha tensión, también te aleja de tu pareja que, dicho sea de paso, está hasta el gorro de que le dejes de lado para atender cualquier asunto laboral a diario y en todo momento, incluso en festivo. Ya no hacéis las salidas de antes y se está empezando a cansar. Si sigues así te quedarás sin pareja, Tauro. Hoy es un buen día para aparcar los temas profesionales y dedicártelo a ti misma y a tu chico. El sábado ya retomarás tus obligaciones y no aceptes ni una más. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado es un buen día para ti con los signos de agua, cáncer y tu opuesto escorpión. También con Virgo y Tauro que son de tu elemento. Hay un acercamiento con Géminis aunque sea de aire, la relación más tensa, podría ocurrir con alguien de Aries, y Acuario. Tu compatibilidad actual, se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, te esperan unos días muy interesantes en los que ocurrirán encuentros que cambiarán tu realidad. Hola Géminis. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. La energía lunar en tu signo te ayudará a terminar tareas engorrosas, pero hay una oposición con Plutón que podría inquietarte, Geminiano. No es el tiempo de recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices. Florece en ti la vida amorosa y nuevamente te sientes en el camino de la reconciliación, de la unión sentimental. Si te peleaste con tu pareja en días recientes analiza tu situación de una forma racional, con las manos en el corazón, reconoce errores, haz las concesiones necesarias y vive. No calles tus sentimientos, comunícate y abre tu corazón sin reservas. Dentro de dos días, con tu regente directo, tendrás otra vis de la realidad. Conjunción de Mercurio retrógrado con el nodo norte de la luna este sábado. ¿Aburrimiento en tu relación? Tal vez lo que esté faltando sea un toque mayor de espontaneidad para avivar la llama amorosa que está medio apagada. Aprovecha este efluvio lunar para sacar adelante tu vida íntima. Si estás deseando decir algo importante a una persona, hazlo hoy, Géminis. No guardes ya más todo aquello que a diario te gustaría que supiera porque es el día apropiado y tus palabras serán escuchadas. En otro orden de cosas, hace algunos días pediste algo a una persona y no te ha dado una respuesta. Ya no insistas más, está clarísimo que no quiere hacerte ese favor. Aprende de la experiencia y procura resolver los temas por ti misma antes de pedir nada a los demás. Una salida a la naturaleza para respirar aire puro, te ayudará a quitarte todo esto de la cabeza, te relajará y te vendrán nuevas ideas a la mente. Llama hoy a esta persona que Teresa y proponle que te acompañe, Géminis. Podéis convertir el fin de semana en una experiencia para recordar a diario durante mucho tiempo. Predicción de pareja para hoy sábado la mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, a partir del próximo tránsito directo de tu regente Mercurio esta semana vas a conocer muchas personas interesantes cuyos intereses son afines a los tuyos. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Géminis, pero moviéndose a tu signo Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Las perspectivas son muy estimulantes en este día zodiacal. Hay buenas influencias planetarias que proceden de tu regente, la Luna, y te ayudan a ver claramente las circunstancias presentes en tu vida amorosa. No te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Muchas veces cometemos errores de juicio por dejarnos llevar por un impulso y luego nos percatamos del trastorno causado. El azar te tiene de parada una grata sorpresa así que sigue tus corazonadas. Canceriano, hay un sextil de Urano con la Luna, un aspecto muy auspicioso que llama a la fortuna. O posición de Saturno con la Luna, posición planetaria presente en tu horóscopo. Debes ser muy cauto y no lanzarte a decir o hacer nada que pueda comprometerte así que controla esos impulsos emocionales que muchas veces te ha causado dolores de cabeza en el pasado. No te atormentes más, cáncer. Hoy abre bien los ojos y date cuenta de que a diario tienes en tus manos todas las posibilidades para hallar la felicidad que ahora estás echando de menos. No te quedes esperando que vengas sola, actúa. No pierdas ni un instante más en lamentarte, lánzate en su busca. Reflexiona y decide sobre aquello con lo que no te encuentras cómoda en tu vida y también sobre lo que crees que podría cambiar tu existencia. Hoy queda con esa persona que lleva tiempo pidiendo verte, cáncer. Te dirá ciertas cosas que pueden beneficiarte mucho a diario. En el terreno sentimental, es momento de cerrar puertas y de dejar atrás todo lo que no te hace feliz. Hay alguien esperando que puede conseguir que olvides el pasado. Le tiene hora muy cerca. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Aries o con Libra. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es menor. Si estás soltero o soltera, terminará la larga espera y disfrutarás unos días excitantes junto a esa persona que te apasiona y expande tus intereses. Hola Leo. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Hay regalos cósmicos de cumpleaños, Leo, con Marte y Venus en tu signo, y ambos directos llegó tu tiempo de reflexión. Ahora ocurre de todo, inclusive el acercamiento de alguien que por X motivos ha estado ausente o alejado de ti y que ahora resurge con un tono nuevo, refrescante y armonizado. Se presentará la ocasión de sostener una conversación abierta con una bella persona que te interesa mucho. Aprovecha la influencia positiva de la luna, y lánzate a esa aventura sentimental que estás acariciando en silencio. Te arrojará resultados positivos. En tu ciclo de cumpleaños y con Venus en tu signo todo adquiere un tono intenso, Leo. Se acabaron los mistos, secretos y apariencias. Sal de dudas y pregúntale abiertamente a esa persona que te enloquece sentimentalmente si de veras desea mantenerse contigo o si está jugando. Estás hoy en un momento mágico para el amor, Leo, pero te asaltan a diario las dudas y tú misma te estás cerrando las puertas. Tienes miedo a darlo todo, a enamorarte perdidamente por lo que pueda pasar, por si no eres correspondida o por si das con alguien que no es sincero. Has de vencer estos temores o no vivirás experiencias de las que dejan huella. Hoy puede llamarte alguien para salir. Es una cita romántica y deberías aceptarla. Luego ya se verá, pero al menos conocer mejor a la persona y averiguar lo que quiere. Tienes al amor en cuarentena, como si fuera el sarampión, y ahora que te podría ir bien, te frenas por este miedo inexplicable, Leo. Recuerda que el motor del mundo es el amor. No dejes pasar más oportunidades a diario sin aprovecharlas. Opción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, lo que buscabas fuera de ti está más cerca de lo que pensabas. Estos días te percatarás de esa realidad a medida que se vaya desarrollando esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños en Enero. Hola Virgo. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Se acerca el tránsito directo de Mercurio, tu regente, en este ciclo próximo al inicio de tu periodo de cumpleaños y hoy se acentúa o influencia con un trino de Neptuno. Tu nivel emocional es muy alto, por eso debes evitar las exageraciones. La vida amorosa que ahora disfrutas es estable y feliz. Las tormentas y conflictos han quedado atrás y ahora se abren ante ti nuevas vías de comunicación con tu pareja y hasta puede haber hijos en el futuro cercano. Si abordas un tema delicado con una mente repleta de prejuicios echarías a perder la buena onda planetaria que te está rodeando. Refresca. Deja ir lo que no vale la pena. ¿Hubo alguna escena desagradable producto malentendido? Es tu momento de reconciliaciones y arreglos porque después de esta etapa no debe quedar nada sin aclararse entre los dos. Aparta de tu mente la ofuscación a la hora de dialogar con tu pareja. Tienes tendencia a juntarte con personas que no son agua clara, virgo, gente interesada que han acabado haciéndote una jugarreta. Has de tener más cautela a diario y dejar de pensar que todo el mundo es bueno. Piensa hoy que si te la quieren dar con queso no se les va a notar en la cara, al contrario, mostrarán su lado más agradable para engatusarte. Hoy puedes cruzarte con alguna de estas personas. No es que vaya a jugártela hoy mismo, pero si le das pie y le ofreces tu confianza, acabará haciéndolo tarde o temprano. Desconfía de quien te habla como si te conociera de toda la vida o te adula. En el terreno sentimental, virgo, tu chico lleva algún tiempo esperando a diario hacer planes para estas fiestas. Atiende hoy mismo a este deseo. Tanto le ilusiona. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa, podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, durante estos días de enero con la influencia del próximo novilunio el amor toca las puertas de tu corazón, ábrelas. Hola Libra. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente, está en Leo. Un sábado de excelentes cambios laborales y sociales. Te sientes orgulloso de tu pareja y comprendes lo bien de tu elección, pero si estás soltero o soltera disfrutarás tu libertad a tus anchas. Tu vida sexual se complementa perfectamente con las inquietudes intelectuales de ambos y entre los dos logran vencer dificultades y fortalecer la relación amorosa. Compensa tu mente racional con una actitud más madura y propia de tu signo, Libra. Deja atrás las actitudes quisquillosas y dale su lugar a tu lógica que es tremenda y potente. Vas a tener en tus manos las llaves del corazón de esa persona esquiva y se realiza un sueño anhelado durante esta segunda etapa de año 2022. Cuadratura de Urano con tu regente Venus, cuidado. No dejes que un impulso malogre la estabilidad sentimental que estás gozando en estos momentos en el que tu horizonte afectivo se está expandiendo y estás madurando emocionalmente. Busca tiempo hoy para visitar a la familia o llámales por teléfono, Libra. Con tanto ajetreo diario te has alejado un poco de tu gente. Si andas a la greña con alguien de ese entorno, quizá con alguno de tus hermanos, es el momento apropiado para hablar, arreglar las diferencias y pasar las fiestas en buena armonía. Quizá estás dando prioridad a la persona con la que sales, además de estar entregada por completo al trabajo. Haz lo que puedas por equilibrarlo. Llevas tiempo contándoles a tus amigos que estás deseando cambiarte de trabajo, pero no has dado un solo paso en este sentido. Si de verdad tienes esta intención, aprovecha este fin de semana para preparar tu currículum y poder enviarlo antes que puedas a los lugares que hayas seleccionado. Hoy, Libra, te puede salir un gasto imprevisto que altere bastante tu presupuesto diario. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los signos de aire. Si estás soltero o soltera, prepárate para la sorpresa. Recibirás un regalo inesperadamente que te causará gran alegría en este ciclo de enero a punto de comenzar. Hola Scorpio. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. Continúa el efluvio de tu corregente Marte, directo, por el elemento fuego, Escorpión. Día de sorpresas sentimentales en la que todo lo que parecía imposible puede suceder. En estos momentos el amor está tocando a tus puertas de una manera providencial y si no te dejas arrastrar por el pesimismo lograrás resultados. Dejas a un lado las actitudes intransigentes y cedes frente a quien una vez actuó de una manera irresponsable, pero que ahora regresa arrepentido. Hay reconciliaciones y arreglos amorosos en tu horizonte emocional. Utiliza tu experiencia y lo que has aprendido sobre ti mismo para no juzgar duramente a tu pareja. No pierdas tus esperanzas porque el amor te sonríe y en la vida no hay fracasos, sino lecciones. Ánimo, Escorpión. Lo que te inquieta se resuelve satisfactoriamente si tomas el teléfono y haces la llamada que lo arreglará todo, o mejor si acudes personalmente y aclaras una situación sentimental. El inminente tránsito directo de Mercurio te ayudará mucho en el nivel de comunicación. Es probable, Escorpio, que hayas confiado a diario en una persona y ahora crees que te ha traicionado. Hoy quizá no puedas quitarte el asunto de la cabeza. Si sigues así te vas a arruinar todo el fin de semana y los preparativos de Navidad. Puede que ya hayas rechazado una invitación para del día de hoy y no tienes perspectivas de salir mañana. Darle vueltas y más vueltas no te va a solucionar el tema. También es posible que esta persona no lo haya hecho con maldad, sino por error o porque también es alguien que anda muy estresado y ha metido la pata. Deja el tema hasta el sábado y entonces acláralo, Corpio. Mientras, sal con tus amigos a diario y explora el mundo. Prepárate, porque hoy tendrás una propuesta que puede ser muy interesante y novedosa. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, la búsqueda sentimental está llegando a su final, encontrarás lo que buscabas en una relación y estos próximos días de enero serán reveladores. Hola Sagitario. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, que es tu regente, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Estupendos aspectos con trígonos de Júpiter con Marte y con el Sol. Se aclaran tus dudas y sospechas y se restablece la confianza mutua que se pudo haber perdido debido a situaciones fuera de tu control. Hay un tono feliz dentro de tu vida amorosa. Un miembro de tu familia está buscando un apoyo para arreglar su relación, y tú eres la persona indicada para hacerlo pues tu entusiasmo y optimismo sagitarianos unidos a tu experiencia contribuirán a que puedas darles el mejor consejo en el momento más apropiado. Tendrás éxito en el amor con la palabra hablada y escrita pues Júpiter, tu regente, emite una fuerte energía que te estimula a nuevas aventuras sexuales en tu intiat, y aunque está retrógrado presenta aspectos muy favorables que te invitan al amor desinhibido, muy al desenfadado estilo de tu signo sagitariano. Si necesitas hoy, sagitario, que alguien te haga un favor, no lo pidas a la persona que habías pensado hacerlo. No te dará una respuesta positiva y su forma de hablarte no va a gustarte ni un pelo. Intenta resolver la cuestión por ti misma, como sueles hacer a diario. Piensa que, a veces, un poco de tiempo soluciona cosas por simple inercia. En el amor tampoco tienes una racha muy afortunada y puede que no se termine en breve. En lugar de encerrarte a diario en ti misma para llorar tus penas, procura hacer hoy las cosas que te gustan, disfruta de tu libertad, sagitario. Aprovecha el día y organiza tu rinconcito, tus ropa, tus armarios. Libérate de lo inservible y deja espacio para que entre a diario la energía positiva en tu entorno. Te pasará el tiempo volando y sentirás mucho mejor. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra y también con cáncer en el plano sexual. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión. Tu compatibilidad actual, es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, abre tu corazón al amor y recogerás lo que siembres. Hola Capricornio. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, que es tu regente y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, Saturno, sigue en un sextil con Neptuno y en oposición con la luna en este sábado que marca el inicio de una semana sorprendente. Capricorniano. Todo es posible, y nada se vuelve irrealizable cuando se hace de una forma mesurada y consciente, con mucho cuidado para no trastornar los papeles. Hoy es un día interesante para proponer algún tipo de relación nueva, un noviazgo tal vez, una boda o una unión matrimonial. Sin embargo, como hay tres planetas retrógrados en el horóscopo, debes tener cuidado, pues si te enredas sentimentalmente con alguien comprometido los resultados no serían los mejores. Toma medidas para hacer las cosas y no causarte problemas que solamente enredarían tu vida amorosa. No importa lo que haya ocurrido. A pesar de todo, sentirás un gran alivio después de una conversación con tu pareja en la que se expondrán resentimientos ocultos los cuales debían ser dichos para sanar viejas heridas. Te hablarán hoy de un posible negocio, Capricornio, o quizá de alguna fórmula para que tu dinero sea productivo a diario. Aprovecha el resto del fin de semana para pensarlo bien. Haz caso a tu olfato financiero y confía en tu habilidad para conseguir cerrar buenos tratos y seguro que sabrás sacarle partido a esta oportunidad. Alguien a quien conoces tiene problemas y quiere contárselos a una persona de confianza. Te será fácil averiguar quién es por qué se trata de una persona que tienes en mente a diario y tu aguda intuición te lo indicará. Hoy mismo sin falta envíale un mensaje. Tú puedes ser la persona en quien vuelque su corazón, Capricornio. Le harás un gran frío y la ley kármica te lo devolverá a su debido tiempo. En el amor no quieras tener tanta prisa, asustas a tu pareja. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también con cáncer en el plano sexual. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Leo o Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, interpretarás muy bien los sentimientos que alberga esa persona hacia ti y no habrá equivocaciones sentimentales. Hola Acuario. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro. Urano, tu regente, directo es el mejor antídoto para las incidencias retrógradas de Mercurio y Júpiter. Este es el sábado de los encuentros con buenos amigos, las noticias que te llegan de gentes que hace mucho no ves y que ahora se ponen nuevamente en contacto contigo, ya bien sea mediante la computadora como el correo regular o el teléfono móvil. Un asunto de familia se soluciona favorablemente. Te envuelves con un halo de confianza que te ayuda a recibir respuestas afirmativas a tus proposiciones amorosas. Hay alguien un poco mayor que tú para quien no le eres indiferente y que te ayudará notablemente a la hora de salir de una situación corrada. La luna en tránsito y los movimientos de Venus y Marte son favorables para ti. Hay una buena noticia flotando en el ambiente sentimental. Si pensaste iniciar un romance o no tienes pareja, el sentimiento de atracción que estás sintiendo hacia una persona que hace poco conociste es mutuo. Cuando hoy te llamen para proponerte un encuentro con unos amigos, Acuario, si en estos momentos tu corazón está libre, acepta la invitación. Irá gente muy interesante que te gustará conocer, lo pasarás en grande y de esta salida podría surgir luego una oportunidad romántica con alguien del grupo. Tal vez alguien con quien ya te relacionas pero a quien no sueles ver a diario. Y si eres de las Acuario con pareja, dedícale el día de hoy, dale una sorpresa, organiza un plan que sepas que le va a entusiasmar. También sería ideal, quizá después de un paseo por las calles engalanadas, una cena romántica y una copa directamente en su casa o en la tuya. Empieza hoy el fin de con buen pie y vivirás dos días fabulosos. Recuerda a diario que ser positiva te ayuda a ser feliz. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego. Si estás soltero o soltera, sabrás intuitivamente aprovecharás el mejor momento en que debes actuar a la hora de comenzar una interesante conversación. Hola Piscis. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, que es tu regente, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente Neptuno sigue en sextil con Saturno y Plutón, dos buenos aspectos que ayudan a compensar la balanza cósmica. Este es un sábado de alegrías y de ensueños, romances y aventuras inimaginables. Tu fantasía está volando y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro. Lo mejor que puedes hacer por tu pareja es escucharle pacientemente. No es el momento de argumentar ni discutir sino simplemente oír y tratar de entender mejor sus puntos de vista. De esa manera fortalecerás tu relación amorosa y saldrás bien de tus dificultades. Pon a funcionar la capacidad de empatía de tu signo, la vas a necesitar este sábado. El secreto de la dicha está en tu paciencia. La tolerancia te permitirá salvar una relación. Recuerda que nadie es perfecto y tú también has cometido errores en el pasado. Si mantienes una relación sólida, de largo recorrido, piscis, no caigas hoy en el error de pensar que el tiempo acaba convirtiéndolo todo en rutina. Crees que esto le pasa a todo el mundo, que no se puede luchar contra ello y que lo vuestro decaerá con el trato constante y diario. Estas excusas no te van a servir cuando él te diga ahí te quedas, probablemente cansado por tu actitud derrotista. Una relación, como todo en la vida, requiere esfuerzo diario por ambas partes. Hoy tienes la oportunidad de empezar a cambiar las cosas. Dale un toque de sorpresa, otro toque de pasión, un poco de romanticismo y haz de este sábado un día inolvidable, piscis. Además te darás cuenta de que esto de que la rutina se instala obligatoriamente al cabo del tiempo es paparrucha de gente sin imaginación. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer. La relación más tensa, tiende a ser con acuario y leo. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, esta etapa del novilunio de enero que ocurrirá en unos días, pero que ya desde ahora siente su influencia, marcará una notable diferencia dentro de tu vida amorosa, un encuentro feliz que cambiará todo.